El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país se retira del pacto nuclear con Irán, país al que calificó como el mayor exportador del terrorismo y que le aplicará mayores sanciones internacionales. Trump firmó de inmediato el decreto para romper el pacto alcanzado en 2015, pese a que países firmantes como Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia y China anunciaron previamente que seguirán con el acuerdo. De igual manera, signó un conmemorando para reimponer sanciones económicas de más alto nivel contra Irán en respuesta a su programa nuclear, calificando el acuerdo como decadente e insuficiente para contener las ambiciones nucleares de Irán. En un discurso de poco más de 12 minutos pronunciado desde el Salón de Tratados de la Casa Blanca, Trump presentó una lista de supuestos agravios por parte de Irán que insistió muestran que el espíritu del acuerdo se ha violado aun cuando Teherán ha cumplido con los términos del mismo. El mandatario insistió que el acuerdo firmado en 2015 no significa el fin de las ambiciones nucleares de Irán, quien ha podido continuar adelante con sus pruebas con misiles balísticos. Notimex.